Ya, vamos a comenzar, así que atento, todo en silencio, cuando se haga una pregunta, ustedes activan el micrófono. Hola, Bastián. Levanta la manito, levanta la manito. Atentos, porque Vía nos toca. Hoy día vamos a ver una materia nueva. Eso, ya, cuando preguntemos algo, activan los micrófonos, porque hoy día vamos a ver los medios de transporte. Hay varios niños. Ya, miren. Miren, aquí vemos un avión, un pequeño bote, y un auto, un jeep. Empecemos por el avión. Dice, atentos, los medios de transporte aéreos son los que van por el aire. ¿Qué medios de transporte vemos por ahí? Ahora activen su micrófono para que me vayan diciendo. ¿Cuáles ven? Levanten la manito, si no hablen todos juntos. Un cohete. Un cohete. ¡Tobo! Un globo. Un globo. Un paracaídas. Un avión. Un avión. Un globo. Un globo. Y ese es un paraíso. ¿Qué? ¿Qué necesitas? ¿Y eso? Un helicóptero. Un helicóptero. Un helicóptero. Muy bien. Un avión. Y eso es un helicóptero. Ya, eso. Muy bien. Miren todos los medios de transporte aéreo. Aéreo. ¿Por qué? Ya, ahora todo en silencio. Ahora todo en silencio. Estos son los medios de transporte aéreo. Significa que van por el aire. Por el aire. Por el cielo. Vamos a ver. Ahora. Vamos a ver. Silencienlos a todos mejor. Sí, lo voy a silenciar porque... Hay ruido de los papitos para ese atrás. Sí, de los papitos. No es de los niños. No, no es de los niños. Es de los papitos. Sí. Ahí sí. Déjame ver una cosa. Está muy fácil. Este va a ser. Este va a ser. Esto está igual. Espérate que hay alguien que sigue hablando. Que no me sale quién es. Ya. Ahora sí. El Tomás tiene el micrófono abierto. Tomé. Tomásito. Apaga tu micrófono. Apaga tu micrófono. Ya, miren. Apretamos el... Hola, Maxito. El pequeño botecito. Y los medios de transporte acuáticos son los que van por el agua. Miren, ahí vemos un submarino. Un crucero. Ese es un barco gigante, gigante que lleva a la gente de vacaciones. Vemos un jate. Te lleva de paseo. Un velero. Un velero. Más pequeño. Un barco. Un kayak. Miren. Una persona remando solita. Ese lo podemos utilizar en los lagos también. Y un bote. Bote. De remo. Sí, ahí van los pescadores, ¿cierto? Sí, lo vemos. Estos medios de transporte andan en el agua. Pueden ser en el mar, en el río, en los lagos. Vamos a pasar al siguiente. ¿Dónde está el autito? Atentos. Y estos son los medios de transporte terrestres. Son los que van por las calles. Mira. Hay un micrófono abierto, por favor. Por la tierra. Tía, mira, nombra los que ves ahí tú. Mira, yo veo una bicicleta, una moto, unos patines, un scooter. Hubo una motita de esas chiquititas. Sí, también podemos encontrar autos, camiones, trenes, los trenes, y todos los autos que van por la tierra. Las patinetas también. Claro, las patinetas. ¿Cierto? Y miren, aquí están los demás. Pues mira, el tren, el autobús. El autobús, un carro de bombero, un carro policial, un tren, el metro también, este rastre. Un tractor. También es un medio de transporte agrícola, es un tractor. Un furgón escolar también. Un camión. Eso. Todos esos eran medios de transporte terrestre que andan por la tierra. Ya, tía, entonces ahora vamos a ocupar los palitos preguntones, ¿ya? Tengo. Porque vamos a hacer un pequeño juego antes de comenzar la guía. Aquí los tengo. Ya, al amigo, a la amiga que le preguntemos, solo a ese amigo activa su micrófono, ¿ya? Sí, y tiene que nombrar uno nomás. Para que no se nos haga muchos medios. Tiene que nombrar un medio, no todos, ya, para que dejemos más turnos para los compañeros. Para que participemos todos. A ver, el Maximiliano Sepúlveda está, si llegó el Maxi, yo lo vi. Maxito. Pero no lo veo en pantalla. Tía, parece que se paró del puesto. Está con la batería de la gama, sí. Está con la batería de la gama. Llevo. Tía, saca otro miedo. Que no lo vea y no podemos esperar por el tiempo. Juan David. Ya, Juan David. Atento, nombra un. Hay un micrófono abierto, por favor. Por favor. Ya, Juan David. Nombra un medio de transporte terrestre. Que veas ahí. Uno solamente. Uno de los que ves acá en el cuadradito del lado. Uno solo, nómbrame uno. Que ande por la tierra, que sea terrestre. El TEN. El TEN. Muy bien. Muy bien. Ya, tía, saca otro. La Lucy. Lucy. Ya, Lucy. Lucy, no. Díganlo. Un medio de transporte que ande por la tierra. Cualquiera de esos. De los que están aquí en el lado. ¿Cuál anda por la tierra? Auto. El auto. Muy bien, Lucy. Sí, ya, tía, saca otro. El Bastián. Llegó el Bastián. Sí, ya, Bastián. Nombra otro medio de transporte terrestre. Díganle a la profesora. El carro bomba. El carro bomba. Muy bien. Ya, pasemos a la siguiente. Ya, tía, saca otro. Vamos a sacar una niña. La Paloma. Palomita, ¿estás por ahí? Ya, Paloma. Nombra un hora, pero que sea acuático. Del agua, pues. Acuático. Que ande por el mar, por el agüita. ¿Qué busco? Uno solo. Nombra uno. Ese es un... Palomita. Por ahí. Toma. La canoa. La canoa. El kayak. Muy bien. El kayak. Muy bien. Súper. Otro más. Aquí va otro. El Valentino. Ya, Valentino. Vale. Otro medio de transporte que vaya por el agua. El barco. El barco. El barco, muy barco. Muy bien. El crucero, ¿cierto? Muy bien. Voy a sacar una niña. ¿La Daniela llegó, no? No. No, tía. No la veo. Otra niña. La Paulita. Ya, Paola. Paulita, aquí estás tú. Un medio de transporte que ande por el agua. Que no sea el kayak ni el crucero. De los que quedan acá al ladito. Ya, hija. ¿Cuál de estos medios de transporte que ande por el agua? Porque ande por debajito del agua. ¿Qué es eso? Un submarino. ¿Un submarino? Bien. Un submarino, Paola. Un submarino, muy bien. Ya, tía. Saca el último. O sea, de los medios aéreos. Eso era medio de transporte acuático. Muy bien. Uy, sí, está inteligente. Ya. Ahora, el angelito nostal, Tomás. Ya, Tommy. Ahora, uno, un medio de transporte aéreo. Apaga tu micrófono, Paulita. Tomásito. Un medio de transporte aéreo. 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 Que ande por el aire. Aéreo. La misma palabra lo dice. Aéreo. Es avioneta. Como de aire. La avioneta, dice. Muy bien. ¿Cuál anda por el aire? Ya, sí dijo la avioneta, tía. El kayak, el búho, el barco, la moto, el avión. Sí, ya dijo la avioneta. ¿Cuál es el tomasito anda por el aire? Muy bien, la savioneta. Voy a sacar una niña ahora. Sí, muy bien, Tomásito. La Florencia Figueroa. La Florencia. Muy bien. Yo estaba buscando a otra amiga. Florencia Figueroa. Sí, sí. Ah. ¿Dónde habrá otro? La Florencia Figueroa. Un medio de transporte aéreo. Para caída, tío. ¿Dónde pones el aire? Bien. ¿El para caída, escuché? Sí. Muy bien. Y por último, un último día. Esto no está. Este niñito está. Sí, está el Benjamín. Benjamín. Benja. ¿Qué? Benjita. Nombra el último medio de transporte aéreo. Adol. Benjita. El avión. Muy bien. Un medio de transporte que ande por el aire que está aquí. Muy bien. Adiós. Muy bien. Eso. Muy bien. Ya. Ya. Vamos a comenzar con la guía. Así que atento a sacar la guía. Saquen su guía. Parece que hay alguien que está con el micrófono activado. Por favor, desactivan el micrófono. Saquen el aviso. Atención. Porque la vamos a hacer juntos esta guía. Listo. Y escuchen. Y escuchen. Atento las instrucciones. La Maite tiene el micrófono abierto. Esto. Esto. Tía. Ah. Listo. Apaga tu micrófono. Ya. Atento. ¿Ven la guía? Que la tía solo se escucha media lenta. Así que. Dice. Marca con una X el medio de transporte. De acuerdo a la instrucción. ¿Ya? Mira. Ahora sí. ¡Qué mejor! Se quedó pegada la tía. ¿Cómo se me cayó? Sí. Parece que es la conexión mía. Sí, tía Soler. Ya. Yo voy a hablar tía Soler porque si no se escucha muy atrasado. Dice. En la primera. Tomasita, apaga tu micrófono. Marca con una X el medio de transporte que va por el ángel. Es el número uno. Es la número uno. ¿Ya o qué? Marca con una X el medio de transporte que va por el aire. ¿Cuál medio de transporte va por el aire? ¿Qué me puede responder? ¿Cuál va por el aire? Marquenlo ustedes. ¡Co! Ya de nuevo. ¡Esa es tía! ¡Helicóptero! ¡El helicóptero! ¡Pasad! Ay, verdad que me hice una X. Una X. El helicóptero. Muy bien. Ustedes lo van a marcar. Muy bien. Eso. Ahora, la siguiente. En la de abajo. Marca con una X el medio de transporte que va por el agua. ¿Va por el agua? ¿Cómo se llama? ¡Por el agua! ¿Cómo se llama? ¡Calla! 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 ¿Quién será el que va por la Tierra? ¡La patineta! ¡La patineta! ¡Súper! ¡Súper, súper! ¡Muy bien! Ya, vamos a pasar abajo. ¡A la otra hojita! ¡Vuelta la hojita! ¡Vuelta la hoja! ¡Ya! Dice... ¡Ahora sí! Observa los medios de transporte, dibuja y pinta el ambiente en el cual deban andar. En el primero, ¿qué vemos? Un cohete y un avión. ¿En qué medio deben andar? ¿En el cierre, tierra o agua? ¡En el cielo! ¡En el cielo! ¡Van a tener que dibujar el avión y el cohete! ¡Van a dibujar entonces el cielo en ese cuadrado! ¡Van a tener que dibujar el cielo! ¡Van a tener que dibujar el cielo! ¡Hay un niño que está haciendo acoke! ¡A la especie! ¡A la especie de dibujo! ¡A la especie de dibujar el cielo! ¡A la especie de dibujo! ¡Qué hay en el cielo! ¡Nubecita! Hay pajaritos Vamos dibujando el cielo Eso, yo también aquí les voy a hacer Una nubecita Voy a hacerle una nubecita Porque están en el cielo Aunque el cohete Va en el En la atmósfera Voy a hacerle un pajarito Por si se topan con algún pajarito Ustedes pueden pintarlo de celeste O azul Como vean el cielo Cuando estén listos me avisan Me levantan la mano Para pasar ¿Tami terminaste? ¿Que estás levantando la mano? Eso, vamos ¿Parece que sí? Profe Sí, mi amor ¿Terminó? Es que Como Lucas A verlo A ver tu cielo Como le hiciste Acércalo un poquito Mi amor Que no sé Ya, píntalo Sí, dibujaste el cielo Píntalo Ya, vamos Voy a ponerlo a todo Para ver ¿Quién terminó? Me levanta la mano ¿Quién haya terminado? La flor La paz ¿Cómo trabaja? La Lucy La pacita terminó La Florencia Gómez también El Tomás parece La pacita La Florencia Gómez La Paola Bien ¿Qué mi amor? Bien, pacita La palomita El Bastián El Veja Profe La Paloma Bien, Florencia Gómez Lucas, dígame ¿Qué mi amor? ¿Qué mi amor? Lucas Ahora sí No te escucha nada Lucas Bien, Maite Bien, Juan David Paulita terminaste Muy bien ¿Cómo es? La Karina El Camino Lucas Lucas, ¿qué te vas a hacer? No te puedo entender Lucas, no te podemos entender ¿Qué quieres decir? Voy a pasar mi cámara un ratito Ya, pero tiene que hacer la clase con la cámara prendida Acuérdense que son las reglas de la clase Porque así lo observamos Ya, vamos a seguir con la siguiente Porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo Los demás sigan trabajando Ahora, miren Ahora, miren En la segunda Vemos La parte de la Ya, vemos un barco Vamos a pintar el ambiente La parte de la clase que debe andar el barco Vamos ¿Por dónde va el barco? ¿Por el cielo? ¿Por el agua? ¿Por la tierra? ¿Por dónde va el barco? ¡Por el cielo! ¡Por el agua! ¿Por el cielo? ¿El barco va por el cielo? ¡Por el agua! 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 ¡Bújense que hicieron un rayón! ¡Dibújenle el mar ustedes! ¡Dibújenle el mar ahí a ese barco! ¡El agua! ¡El agua! ¡El agua! ¡El agua! ¡El agua! Hay uno que se acopla, a ver ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Maxito, apaga tu micrófono. Sí, Maxi, es un micrófono que se acopla. Ya, ahí lo silencié. Parece que los días de lluvia el internet anda más. Eh, super mal. Sí. Ya, le vamos a hacer unas uritas. Le podemos hacer unos pececitos. Hágale usted el mar. ¡Vamos, Luca, trabaja! ¡Vamos, Luca! ¡Vamos trabajando! Le vamos a hacer un pececito. Una alga también puede ser. Todo lo que encuentro era en el marco. Ya, ahí no me quedan muy bonitos los dibujos. ¡Ya, vamos! Levanten la mano. ¿Quién terminó? Me muestra la Florencia Gómez, la Florencia Gómez, la Florencia Gómez, el Tomás, el Bastián, el Emiliano. ¿Quién más termina? Bien, Emiliano. La Palomita. Bien, Palomita. ¿Quién más termina de hacer el mar? La Figueroa también. La Flor Figueroa. La Pasita. Bien, la Palomita. Eso. Bien, Pasito. ¡Terminé! Es Valentino, es Mateo. Bien, Valentino, Mateo. Ya. ¡Ay, qué lindo, Mateo! ¿Seguimos? ¡Vamos, Lucy! Seguimos con la otra que nos hacía poco tiempo. El Lucas también terminó. Ya, vamos a pasar a la siguiente porque nos quedan ocho minutitos. Y por último salen unos medios de transporte terrestre. Un camión, una bicicleta y una motito. Estos son medios de transporte terrestre. Hay unos medios de transporte. ¿Quién le vamos a tener que dibujar ahí? La calle, ¿cierto? Ustedes dibújenle. La tía se escucha cortada, se escucha después. Eso. Yo no lo puedo pintar. No puedo pintar así nomás. ¿Por dónde andan estos medios de transporte? O sea, la tierra. Pueden dibujar un caminito ahí. Una carretera, puede ser. Una calle, puede ser. Vamos, vamos. Vamos a dibujar una calle en su medio de transporte. Sí, la conexión mía está súper mala. Mi conexión está súper mala. Bien, Santi. Bien, Santi. Bien, Santi. Eso. Bien, Maite. Dibujándole la tierra. Vamos. Bien, Florencia Gómez. Falta eso. Tengo que ver mi sala. Bien, Pasita. Bien, Lucy. ¿Qué terminó? Bien, Lucy. Súper. ¿El Tomás? Eso. Bien. Bien, bien, Santi. Bien, Inmi. 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 Bien, Bastián. Termina. Ya, mi amor. Muy bien. Bien, Florencia Figueroa. A ver, Pasita, dale, dibujate la tierra. Muy bien. Bien, Mateo. Bien. Muy bien. Muy bien. Mía, terminaste. Que te veo jugando con otra cosa. Bien, Basti. Súper, Mateo. Te quedo listo a la calle. Bien, Mía. La tía parece que está llegando atrasada con los comentarios. Bien, Benjamín. Terminaron. Ya terminé. Tomás, terminaste. Bien, Benjamín. Ya. Vamos a pasar a la última tarea. Porque nos quedan cuatro minutos. Bien, Mía. Sí. Y dice, la última, la tres, dice, observa los medios de transporte y encierra de color verde los transportes terrestres. De color rojo, los acuáticos y de color azul, los aéreos. Ya, vamos. Es la última tarea. Verde los terrestres, rojo los acuáticos y de color azul los aéreos. Vamos, vamos trabajando. Solo encerrarlos. Después los pintan si quieren. Vamos, vamos. Voy a ponerlos a todos para ver. Bien, Maite. De color verde los terrestres, de color rojo los acuáticos y de color azul los aéreos. Bien, Bastián. Bien, Paloma. Bien, Bastián. Cámbiate de color. Bien, Bastián. Bien, Florincia. Súper. Acuérdense de colocarle el nombre a la guía. Eso, vamos, vamos. Bien, Mateo. Súper. Bien, Tomás. Terminó el Tomás. Bien, Tomás. Bien, Tomás. Bien, Juan David. Bien, Tomás. Recuérdense que era verde los terrestres, rojo los acuáticos y azul los aéreos. ¿Cómo me terminó? No terminé. Muy bien. Terminó. Muy bien. Bien, Valentino. Súper. Bien, Valentino. Bien, Lucy. La Lucy también terminó. Bien, Lucy. Bien, Lucy. Súper. Bien. Bien, Paola. ¿Terminaste? Sí, mire. Muy bien. Bien. A ver, muéstramelo un poquito. Ya arriba. Bien, Paola. Bien, Paulita. Eso, Florencia. Bien, Paola. Bien, Paola. Bien, Paola. Bien, Paola. Bien, Paola. Bien. Nos quedan menos de dos minutos. Terminé. Bien, Emiliano. Bien, Lucas. Bien, Lucas. Súper. Súper. Súper, súper. ¿Eh? ¿Qué? 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 Eso. Ya. Estamos listos, parece, con todos. ¿Qué falta? Parece que están todos terminados, tía. Tía, nos quedan menos de un minuto. Sí, nos quedan menos de un minuto. Así que, niños y niñas, nos vamos a despedir con la tía Sole. ¡Chao! Disculpen los problemas de conexión. ¡Chao! 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 El viernes tienen clases, mañana ¡no! ¡Chao! El viernes, chao, chao, chao! ¡Gracias!